La única razón por la que las personas no viven la vida de fe es porque quien está sentado en el trono del corazón es el miedo, es la preocupación. Cuando vino lo del COVID la gente me decía, uy ustedes no son prudentes. No, no es que no soy prudente, es que yo sé lo que es la fe. La fe le cree a Dios. La fe abraza la promesa, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. ¿Usted lo cree? Entonces dice la Biblia, todo te es posible, todo. Dios no le pone límites a la fe, la fe no tiene límites. Aleluya. En cada, diga conmigo, en cada área en donde la fe no trabaja hay preocupación. En cada área donde la fe no está trabajando hay preocupación. Dicho en otras palabras, en cada área donde hay preocupación la fe no está. Entonces la gente se acostumbra a decir, soy cristiano, amo a Dios, oye los buenos mensajes, canta con nosotros, cada letra de esa alabanza, cada texto bíblico. Y no cree, porque la fe no es racional, la fe se cree con el corazón. Lo creo y va en contra de la opinión popular. Pueden haber diez mil personas diciéndote, loco, mentiroso, fanático. Y uno le dice, lo siento, Dios me mandó a hacer esto y yo lo hago. Y dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.